...es ley. Agárrese fuerte y aguante el resuelo. ¡Mami! El desayuno de la señorita Carlata. Llévatelo a la cocina. No probaré ni un bocado. Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído. ¡No lo tomaré! Vísteme de una vez, que ya es muy tarde. ¿Qué vestido va a ponerse? Ese. No, este no. No puede ir descotada antes de las tres de la tarde. Se lo diría a su mamá todo eso. Si le dices una palabra a mamá, no tomaré ni un bocado. Buen. Échese el chal sobre los hombros. No quiero que le salgan pecas... ...después de haberme pasado todo el santísimo invierno... ...tratando de aclararle la piel con leche. ¡Ande, señorita Carlata! Sea buena y coma alguna cosita, ¿eh? No. Hoy pienso pasar un día divertido. Comeré mucho en la fiesta. Si a usted no le importa lo que digan de su familia, a mí sí. Le he dicho una y cien veces... ...que una dama distinguida tiene que comer delante de la gente como un pajadito. No está bien que vaya a casa del señor John Wilkes... ...a engullir lo mismo que un brasero del calvo. ¡Qué tonterías! Ashley Wilkes dice que le gusta ver que una chica tiene buen apetito. Lo que los caballeros dicen y lo que piensan son dos cosas distintas. Y yo no sé que el señor Ashley le haya pedido que se case con él.